Ranas de colores muy exóticos, mariposas únicas y orquídeas por doquier. Todo proveniente de la comunidad y alojado en un mismo lugar, en el Centro Turístico Comunitario San Ramón. Aquí se puede disfrutar un ambiente cálido, pero sobre todo la majestuosidad de la naturaleza. La idea es fomentar el turismo en la comunidad. Los tipos de servicios que ofrecemos, alojamiento para grupos de personas, tenemos los servicios de alimentación. Los tours, que están divididos en dos tipos de horario, en la mañana y en la tarde. El recorrido es por el ranario, el mariposario, orquilario y tenemos lo que son senderos. Senderos que están entre los 600 a 700 metros de longitud. El recorrido inicia en el orquidiario, donde se puede apreciar una gran variedad de orquídeas. Algunas son tan raras que aún no se han podido identificar. Tenemos 45 especies de orquídeas. Primero iniciamos con un programa que se llama Rescate de Orquídeas. Que son de las orquídeas que caen de arriba, de los árboles hacia abajo. Entonces nosotros recolectamos esa orquídea y la reunimos en un solo lugar. Luego le estamos dando mantenimiento hasta llegarlas a recuperar. Escondidas entre las plantas y matorrales, se observan las pequeñas ranitas. Estas son de colores muy llamativos. Ahorita tenemos tres especies de ranas. Tenemos la Agalichinis caligriais, que es la hojirrojos. Es una rana que tapa en peligro de extinción. Y lo que estamos haciendo nosotros es buscar cómo rescatar esa especie. Esas especies las están comercializando para otros países. No sé con qué fin. Y tenemos otra especie de sapito. Tenemos otra especie que se llama saltarina. Esta era saltarina es muy común de acá. Lo mismo el sapito. La Agalichinis sí es común, pero sí está en peligro de extinción. Las mariposas son hermosas por naturaleza. En el mariposario se observan más de 20 especies. Cada especie de mariposa tiene una planta especial donde se pone su huevo. En la única planta que ponen cinco especies de mariposas es en las hojas del banano. Pone cáligomeno, cáligo atreú, oxifanis quiteria, opisnae y erifanis. Nosotros lo que hacemos es la reproducción. Tenemos unos contenedores donde nosotros venimos por la mañana, revisamos si en la planta de la especie de mariposa ha puesto huevo. Nosotros recolectamos los huevitos y los llevamos al laboratorio. Luego le estamos dando seguimiento hasta que revienta la larvita. Luego que la larva revienta, la estamos alimentando con plantas de afuera de la granja. Hasta que llega a empuparse. Luego se empupó y ya revientan las mariposas. Cuando se revientan diez especies de mariposas, liberamos cinco y cinco quedan adentro para la reproducción. Así concluye el fascinante recorrido que ofrece el Centro Turístico Comunitario San Ramón, ubicado en la comunidad de la zona, a ocho kilómetros de la carretera panamericana. ingresa ya a nuestra página web www.vivanicaragua.com.ni www.vivanicaragua.com.ni